Bueno, pues las cenizas de Fidel Castro ya están expuestas y apreciadas por sus seguidores muy de cerca. Esta mañana los restos partieron de La Habana para iniciar con una caravana por toda la isla que terminará en Santiago de Cuba, donde se va a celebrar su funeral el próximo domingo. Vea cómo. El último adiós del cubano fallecido Fidel Castro inició hoy con una caravana en la que sus cenizas recorrerán gran parte de la isla para llegar a Santiago de Cuba, donde se realizará el funeral del exmandatario el próximo domingo. Dos soldados trasladaron los restos del líder desde la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde reposaban, hasta el vehículo que las llevará en esta travesía por Cuba. Al solemne evento asistieron el presidente de Cuba, Raúl Castro, altos mandos del gobierno, la esposa del fallecido Dalia del Soto y algunos de sus hijos. Tras el acto, la caravana inició su recorrido encabezada por un automóvil en el que viajaban el ministro de las Fuerzas Armadas, el general Leopoldo Sintra, y el primer viceministro, también general Ramón Espinosa. Una gran cantidad de personas se reunió a ambas partes de la carretera por donde pasaría el cortejo fúnebre, y en silencio vieron alejarse la caravana, pero en el momento en que las cenizas voltearon por la calle 23 al emblemático malecón habanero, los gritos de Viva Fidel y Yo soy Fidel inundaron el aire de La Habana. Tras salir de la capital cubana, el cortejo parará en varios pueblos hasta llegar a Santa Clara, donde pasará la noche, precisamente en la ciudad que alberga el mausoleo de Ernesto Che Guevara. La comitiva seguirá un trayecto inverso al de la Caravana de la Libertad, recorrido que los barbudos de Sierra Maestra, liderados por Fidel, realizaron en 1959 tras el triunfo de la Revolución. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!